¡Akogareo y no! ¡Sukando! ¡Dai Kaze no nama ni! ¡Tokochi yoku taretana! ¡Saa! ¡Tabikamo! ¡Descongelo carne molida! ¡Qué random tu comentario! ¡Esto parece tecnología alienígena! ¿Cómo? ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Está mintiendo! ¡Lo quieren! ¡Ah! ¡Eso es genial, ¿no? ¡Bien hecho, amigo! ¡Tienes jugo de carne en la mano! ¡Sí! ¿Saben que me encanta como el papá intenta complacerlo y él no se le... ¿Cómo funciona? ¿Vas a su oficina o...? No, lo haré aquí. ¿Tú solo? ¿Sí? Pues sí, ¿con quién más? ¡Ah! Y... ¿Es esa la mejor manera de trabajar en algo así? ¿Por qué no lo sería? ¡No! 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 ¡No!